hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre kagata y ulus hoy y haz al calla antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos puedo resumir la dura advertencia de haz al calla a kagata y ulus hoy calla enfatizó que sus relaciones con los medios de comunicación son especiales y que todos deben ser respetuosos en este sentido y afirmó que todos tienen una responsabilidad se recomienda consultar fuentes de noticias relevantes para obtener más detalles le recomiendo consultar fuentes de noticias relevantes para conocer los detalles sobre la dura advertencia de haz al calla a kagata y ulus hoy en resumen puedo decir que calla enfatizó sus expectativas en cuanto a sus relaciones con los medios haz al calla hizo una dura advertencia a kagata y ulus hoy pidió que los medios de comunicación tratarán con respeto su vida privada al afirmar que el deber de todos es claro se recomienda consultar fuentes de noticias relevantes para obtener más detalles en la dura advertencia de haz al calla a kagata y ulus hoy afirmó que los medios de comunicación deberían tratar con respeto sus vidas privadas afirmó que los miembros de los medios tienen una responsabilidad y dijo todos tienen un deber claro le recomiendo que consulte fuentes de noticias relevantes para obtener información detallada en la dura advertencia de haz al calla a kagata y ulus hoy afirmó que sus vidas privadas deben ser tratadas con respeto por los medios de comunicación y que todos tienen responsabilidad a este respecto le recomiendo que consulte fuentes relevantes para obtener noticias detalladas en su dura advertencia a kagata y ulus hoy haz al calla exigió que los medios de comunicación tratarán con respeto su vida privada pidió a los medios de comunicación que asuman su responsabilidad con la afirmación todos tienen un deber claro le recomiendo que consulte fuentes de noticias relevantes para obtener más detalles en su dura advertencia a kagata y ulus hoy haz al calla ya pidió que los medios de comunicación tratarán con respeto su vida privada calla pidió responsabilidad a los miembros de los medios de comunicación y dijo todos tienen un deber claro se recomiendo se recomienda consultar fuentes de noticias relevantes para obtener información detallada en su dura advertencia a kagata y ulus hoy haz al calla afirmó que los medios de comunicación deberían respetar su vida privada calla ya pidió responsabilidad a los medios de comunicación con la afirmación de los medios de comunicación todos tienen un deber claro haz al calla hizo una dura advertencia a kagata y ulus hoy y afirmó que los medios de comunicación deberían respetar su vida privada calla ya recordó a los miembros de los medios de Olá y advertencia a los medios de comunicación y afirmó que los medios de comunicación deberían respetar su vida privada Kaya recordó a los miembros de los medios sus responsabilidades diciendo Todos tienen un deber claro Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo Sigue las notificaciones Para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano Adiós